Estamos en un momento crucial de la historia, con la NASA, Estados Unidos y medio mundo, incluido China, explorando el fenómeno OVNI, cuyas conclusiones iniciales veremos pronto. Pero hay muchas cosas, al margen de eso, que son muy emocionantes, como por ejemplo las dos carreras que existen actualmente. Una de ellas nos habla del turismo espacial, con tres grandes competidores, Elon Musk y su SpaceX, Richard Branson con la nave de Virgin Galactic y Jeff Bezos con el New Seapart, que es un cohete suborbital de despegue vertical y aterrizaje vertical desarrollado por Blue Origin. La gente se centró en SpaceX y dejó bastante de lado al cohete de Blue Origin, que realmente hizo lo mismo. Y ahora el golpe en la mesa lo dio Bezos, ya que anunció su primer viaje al espacio con la New Seapart, el día 20 de julio. Sin embargo, saltaba la sorpresa estos últimos días, ya que Richard Branson no se quedó de brazos cruzados y recientes informes publicados en los medios afirman que Virgin Galactic planea volar con Branson en un vuelo de prueba de su avión cohete Spaceship 2 durante el fin de semana del 4 de julio. Eso prepararía a Branson para vencer a Bezos en el espacio con apenas dos semanas de diferencia. Pero más arriba, en el lejano espacio, en concreto en Marte, tenemos otra carrera. La carrera de China y Estados Unidos por conquistar ese planeta. La NASA con su rover Perseverance fue primero, mostrándonos incluso su pequeño helicóptero que ya ha superado más de seis vuelos. Sin embargo, China no se quedó atrás y ya está comenzando a mostrar todas las imágenes en alta resolución de la superficie de Marte. ¿Qué pasa genios? ¿Qué tal estáis? Espero que lo mejor posible, porque la verdad es que no vamos a negar a que vivimos en un gran momento de la historia y yo espero compartirlo con todos vosotros, ya que se acercan numerosas revelaciones y descubrimientos importantes. Pero bueno, hoy me quiero centrar en un país que debemos tener en cuenta, la verdad, en lo que a exploración del espacio se refiere. Ese país es China, que además los dos últimos años ha demostrado con creces que está incluso a la altura de la propia NASA. Con su misión espacial Tianwen-1, China se encaminaba a Marte el 23 de julio del año 2020, con un cohete larga marcha 5. Entró en órbita marciana el 10 de febrero de 2021 y comenzó a enviar ya no solo imágenes, sino que también vídeos. Es curioso ese primer vídeo que habíamos recibido de la sonda Tianwen-1, que nos mostraba en color que Marte, desde lo que es la órbita, tiene un color que para nada se asemeja al rojo, la verdad. De hecho, con el brillo de su atmósfera desde cerca, su color incluso parece amarillo. Y el efecto del Sol en su atmósfera incluso le da tonalidades blancas. Respecto al color de Marte, yo personalmente no sé por qué tienen que manipular ese color poniendo a Marte más rojo. No lo entiendo. He visto miles de fotos manipuladas de Marte dándoles más color rojo. No lo entiendo. Sabemos de sobra hoy por hoy ya que ese no es su color real. Sí que es verdad que es el único planeta que tiene esa apariencia, ¿no? Así como tirando un poco a rojizo, pero en realidad, si nos fijamos bien, pues su color real tiene más parecido al ocre que al rojo. Podríamos decir que es rojizo o, bueno, en algunos lugares parecido un poco, sí, pero lo que es rojo, 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 no parece ser. Bien, el caso es que China probó a ir más allá el mes pasado e intentó aterrizar con su rover Zurong a bordo. Lo consiguieron, como hemos explicado más veces, y lo mostraron en vídeo. El módulo de aterrizaje y el rover se separaron del orbitador y juntos descendieron en la parte sur de Utopia Planitia, una vasta llanura ubicada en el hemisferio norte. Las imágenes reales que nos han llegado son estas que veis ahora y muestran el descenso de la cápsula. No fue lo único que llegó. Después llegaron varias fotografías. Esta imagen en blanco y negro fue tomada por la cámara frontal de evitación de obstáculos del rover y muestran que el mecanismo de la rampa y las dos varillas de extensión, que son radares subterráneos, se habían desplegado perfectamente en su lugar. Esta otra foto, la foto en color, que fue hecha por una cámara de navegación con la lente apuntada hacia la parte trasera del vehículo, vislumbra perfectamente el panel solar y la antena del rover. Todo parece normal. Todo se desplegó correctamente. Pero después llegaría lo mejor porque el rover Zurong bajó por la rampa y comenzó su andadura en Marte. Recordemos que el rover Zurong está equipado con muchas cosas. Tiene cámaras, espectrómetros, tiene una estación meteorológica, un detector de campo magnético e incluso tiene un radar. Pero ojo, no es un radar cualquiera. Es un radar especial que puede mapear la profundidad del suelo hasta 100 metros. Por lo que, bueno, si hay algún lago subterráneo de agua, pues lo podría captar. También, otra cosa que hay que destacar es que el rover Zurong estará más o menos en Marte unos 90 soles marcianos, que equivale a 92 días terrestres. Aunque, bueno, se espera que la misión, pues se pueda alargar. ¿Algo más? Ya veremos si se alarga algo más. Yo espero que sí. Pero continuemos con las imágenes del rover Zurong, porque al bajar de la rampa a principios de junio de 2021 comenzó a tomar fotos. La agencia espacial china, la CNSA, las ha publicado muy recientemente. Una de ellas es especialmente espectacular. Muestra el módulo y el rover Zurong en una misma foto. Preguntaréis, bonita foto, pero si no la hizo la sonda y no la hizo el rover, ¿quién hizo la foto? Buena pregunta, pero tiene una respuesta muy sencilla. El rover fue 10 metros a dejar una cámara, volvió otra vez para atrás, puso un temporizador y sacó la foto. Vamos, como si nos hiciéramos un selfie, pero contemporizador. Igual. Muy curiosa esta imagen que al ampliarla en un lateral se ven otras tonalidades diferentes. Parece como que tiende a amarillo, mientras el resto tiene un color ocre. Pero sobre todo llama la atención lo que hay en la parte inferior de la foto. ¿Qué demonios es eso? Lo más probable es que sea lo que conocemos como pareidolia, es decir, que nuestro cerebro percibe esa forma como algo familiar cuando en realidad es una roca. Pero no me digáis que no es sorprendente la forma que tiene esta roca. En cualquier caso veremos lo que nos dice China sobre esa zona que es la zona que está investigando. Luego está esta otra imagen que ha cedido la CNSA, en donde podemos comprobar la diferencia entre el color verdadero de Marte, que es un color ocre, y la bandera china, que es roja. Son unas imágenes de Slow muy curiosas y se esperan recibir algunas más en los siguientes días. Hay que decir una cosa y hay que destacarlo. Por ahora no se ven grandes diferencias con las imágenes de la NASA. Vemos que más o menos son muy similares, que se parecen, vamos. Es decir, que la NASA no está mintiendo con las imágenes del rover Perseverance. Si ocultan algo no lo sé, pero mentir no parece que estén mintiendo lo que es con las imágenes del paisaje de Marte. Pero lo que sí que os digo es que hay una carrera muy interesante para ver quién descubre algo antes en Marte. Y será muy interesante verlo, porque al ser naciones tan opuestas, China y Estados Unidos, pues podemos comparar esos descubrimientos, ver qué es lo que van descubriendo y ver esas diferencias entre lo que nos cuenta uno y lo que nos cuenta otro. Así que será muy interesante seguir todo ese proceso. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí, como siempre. Y nos vemos, ya sabéis, en el siguiente programa de Atraviesa lo Desconocido. Un abrazo enorme y hasta la próxima.